Que se le desmarca a Bruchy, no va con él, cuando quiere ir, ya Bruchy ya tomó la ventaja y de ahí nace un gol que realmente le dio esta posibilidad de gol. ¡Cuidado! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Ramiro Bruchy! ¡Ramiro Bruchy la sacó de la cadera! ¡Ramiro Bruchy de espaldas al marco! ¡Gol de la Olimpia! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ramiro Bruchy, Olimpia 3! ¡España nada! España nada, Orlando. Todavía estábamos hablando de un segundo gol y sigue durmiendo esa defensa de Real España. Es un error grueso ahí de Macías. Realmente, la jugada de Bruchy, magistral. Pero, este Real España vino pareciera no sabiendo lo que se jugaba. Y a estas alturas, lo que se temía, yo creo que lo que decía Sanávez, de evitar esa golada, pues ya parece ser.